Muy buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos al Servicio Informativo de la Televisión Pública Fugina. Aquí comenzamos una edición más, la edición nocturna del Noticiero, edición central. Hoy en un día en el cual se conmemora el Día del Himno Nacional. Recordemos, la Asamblea Constituyente lo declaró como única marcha oficial al Himno Nacional, pero estamos hablando del año 1823, hace muchísimo, muchísimo tiempo. Un dato curioso, un dato de color, el Himno Nacional en su versión original, se nota que el tipo estudió, ¿no? Antes de salir al aire. El Himno en su versión original duraba casi 20 minutos, así que imaginate casi 20 minutos cantando el Himno. Pero bueno, son datos ahí curiosos e interesantes. También está bueno retomar un poquito los libros ahí del colegio, todo eso. Conocer un poco más. Hoy muchos preguntaban, uno dice, bueno, pero ¿por qué preguntan? ¿Por qué es el Día del Himno Nacional? Bueno, ahí está, ¿qué se le va a hacer? Acá estamos para compartir información, por supuesto, en estas ediciones especiales. Presentamos los títulos de esta noche. Policía Provincial, nuevo equipamiento, patrulleros y también ropa. En un acto encabezado por la gobernadora Rosana Bertone, se realizó la entrega de nuevo equipamiento, tecnología, ropa y, por supuesto, cuatro patrulleros para la nueva comisaría de Río Grande. Subsidios de gas, la secretaria de Hacienda del Gobierno, Romina Huérac, estuvo hablando con respecto a este nuevo acuerdo del Gobierno con las empresas. Va a estar cubriendo, por supuesto, y va a estar absorbiendo este aumento de lo que tiene que ver con las garrafas. Ya comenzaron los trabajos. Por otra parte, ampliación del puerto de nuestra ciudad. Te contamos y para eso estuvimos hablando con el presidente de puertos, Néstor Lagraña. Ya comenzaron las obras. Tienen un plazo de ejecución de 24 meses. Comenzamos a desarrollar toda la información. Y en un acto encabezado por la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, se realizó la entrega de, en primer término, equipamiento y tecnología para lo que es División Policía Científica y también División Investigaciones, además de toda la ropa necesaria para los agentes que se encuentran realizando este trabajo allí en la calle. También para lo que es la nueva temporada invernal este año. Y también cuatro patrulleros nuevos, cuatro camionetas, cuatro por cuatro, estarán destinadas para la Comisaría Cuarta Margen Sur de Río Grande. En este acto encabezado en el cual estuvo la gobernadora junto con el jefe de policía y además funcionarios y, por supuesto, agentes de la policía provincial dentro de lo que es este marco de trabajo en reforzar la seguridad y, por supuesto, mayor inversión en la policía provincial. Y también acercándonos a un nuevo aniversario de la policía. Tenemos la palabra de la gobernadora Bertone. Es una inversión muy fuerte que está haciendo el gobierno de la provincia en el equipamiento a la policía para que tengan lo suficiente o mejorar todo lo relacionado y lo concerniente a su función laboral. Camperas, especialmente diseñadas para cada gente, para que puedan patrullar y que puedan realizar sus tareas ahora que llega el invierno en mejores condiciones laborales. Móviles, cuatro móviles que van a ser destinados cuatro por cuatro a la margen sur de Río Grande. Equipamiento informático, equipamientos para la división de la policía científica, la división de criminalidad. Así que, bueno, para mí es un día muy emotivo y estamos haciendo estas entregas porque el día 12 de mayo es el día de la policía provincial. Entonces queremos ir todo lo que se ha ido gestionando, poniéndolo a disposición de los agentes y los oficiales de la policía de nuestra provincia. Este año hemos incorporado 200 más, 100 se encuentran en plena formación. Es la primera vez que, gracias a la legislatura provincial, a todos los bloques políticos que han acompañado, que se nos dio la posibilidad de que haya más agentes en actividad que agentes que se retiran. Ese es el objetivo. Y otro objetivo que no se hacía en el pasado, pero que a mí me interesa mucho, es que las áreas específicas puedan viajar hacia lugares donde hay, bueno, se destacan avances con problemáticas parecidas a la nuestra, ¿no? Que no son las que se producen en el norte del país, pero para que puedan seguir capacitándose, tanto los altos mandos de la fuerza como las áreas específicas. Es muy importante la capacitación, estar el entrenamiento, estar informado, ver las nuevas tecnologías. Y cada hecho delitivo que sucede en nuestra comunidad nos duele. No se ven las situaciones que pasan en el norte del país, pero en la ciudad de Río Grande y especialmente en la margen sur, tenemos que poner toda nuestra atención y nuestra mirada. Lo estamos haciendo, pero queremos hacerlo con los elementos adecuados. Noticia más que importante para los vecinos de la ciudad. Y también recordemos que ya se viene una nueva temporada y es la de invierno, que es el tema de los subsidios del gas y el gobierno provincial absorberá el aumento que está relacionado con las fraccionadoras, las empresas fraccionadoras de gas, de lo que es el aumento, de lo que viene para, a comparación del mes de julio 2016, con lo que va a ser este año. Por supuesto, el gobierno estará absorbiendo casi un total de este aumento, estamos hablando de más de 6.000 pesos. Para eso lo explica mejor y con números la secretaria de Hacienda del gobierno provincial. Bueno, el 22 de marzo se ha firmado un acto acuerdo con las empresas fraccionadoras, con Gas Austral y Sartín y Gas, y se llegó a un acuerdo de precios para todo el año 2017. Voy a ir destacando un poco cómo quedó el precio de la garrafa y cómo quedaría la condición del usuario de nación y de provincia. La parte subsidiada del gas, entonces, se divide en estos tres puntos que les dije. El usuario en todo el año no va a tener que pagar más, sigue pagando por kilo un peso con 60. Es decir, que por garrafa de 10 kilos va a pagar solamente 16 pesos. Como el año pasado, o sea, no hubo modificaciones en cuanto al precio del usuario. En cuanto al precio de nación tampoco hubo modificación. Esto quiere decir que todo el costo en todo el año 2017 es de 600 millones de pesos. Son casi cuatro veces más de lo que se hizo cargo a la provincia del año pasado. El precio del usuario sigue siendo el mismo importe, 16 pesos por garrafa, y el precio de nación lo mismo. O sea, no se modifica el precio que venía pagando el año pasado. En los meses de verano, la cantidad de gas subsidiado es de 240 kilogramos, y en los meses de invierno es de 450. La garrafa va a sufrir modificaciones. De ahora de abril hasta junio va a ser 250 pesos. El precio de la garrafa de 10 kilos y de junio a diciembre va a ser de 260 pesos. O sea, el precio final va a ser 26 pesos al cierre de este año. El gobierno se está haciendo cargo por familia en los meses de invierno de aproximadamente 6.200 pesos por familia. En los meses ahora de abril son 3.000 pesos, y en verano más o menos 2.500, 2.600. Pero en los meses de invierno se va a hacer cargo de 6.200 pesos por familia. Hasta que las redes domiciliarias no llegan a la casa del vecino, la provincia se va a hacer cargo del subsidio de gas. Esta es una decisión de la gobernadora de mantener este criterio. Hasta tanto se realicen las obras, que ahora se está trabajando fuertemente con el sector sur de Río Grande y Andorra en Ushuaia. Y se están proyectando varias obras más para las redes de gas. Nuevamente se realizó una ablación de órganos en el hospital de Río Grande. Para eso hablamos con el doctor Eduardo Serra, quien es representante y también coordinador jurisdiccional de Cucai Tierra del Fuego. Dentro de este procedimiento, en el cual en primer lugar tiene consentimiento la familia, la persona fallecida, se hizo todo este proceso y todo este operativo. Que recordemos, trabajan diferentes fuerzas desde el Ministerio de Salud con distintas fuerzas para poder realizar esta ablación de órganos primero y luego traslado para la ciudad de Buenos Aires. El día lunes se llevó a cabo un operativo de ablación multiorgánica de tejidos sobre un paciente que había ingresado el día sábado a la terapia intensiva por la patología que ingresó, evolucionó a muerte encefálica. Cuando se dio este hecho hablamos con la familia. La familia, la verdad, en ese momento difícil que estaba pasando tuvo un gran gesto al aceptar la donación de los órganos. Por lo tanto, comenzamos con todo el operativo que finalizó el lunes aproximadamente pasada las 23 horas. Y afortunadamente el martes al mediodía, media tarde, ya estaban implantados los órganos en la ciudad de Buenos Aires. Vino gente de Fundación Favaloro con sus ablacionistas. Participaron también los ablacionistas que hay en la ciudad de Río Grande. Cuando finalizó todo, ellos volvieron, se volvieron en el avión porque la sistemática es que el equipo que va a implantar el órgano es el que lo retira. Ahora es momento de hablar del nuevo centro de hemodiálisis. Esto en la Clínica San Jorge. Para eso tenemos la palabra de Margarita Gallardo, la presidenta de la Obra Social de la provincia de Tierra del Fuego, la cual habla con respecto y conociendo y visitando el lugar y todo el nuevo equipamiento. De esta manera se va a comenzar a trabajar también con el sector privado en cuanto a lo que son las afiliaciones y también, por supuesto, las prestaciones, ya que recordemos son tratamientos de alta complejidad, los cuales los pacientes y los afiliados a la Obra Social no deben abonar un extra más allá del aporte que vienen realizando. Hablamos con la presidenta de la Obra Social, Margarita Gallardo, que también habla sobre los aportes y contribuciones que viene realizando el gobierno provincial que se encuentra al día. A través de la invitación que he recibido de las autoridades de la Clínica de San Jorge y en particular de este centro que son unos socios, participé, no conocía las instalaciones, si bien las auditorías médicas de la Obra Social ya habían ido a hacer la auditoría de terreno ante la posibilidad de hacer convenio, que obviamente lo vamos a hacer frente a la necesidad de atención de estas patologías en virtud, bueno, de las posibilidades de sillones que tienen tanto los efectores públicos como privados. Me quedé impactada por la modernización y el buen equipamiento que tienen y en estos días ya citamos a los socios que tienen este centro de hemodiálisis para convenir valores, que estamos muy cerca de cerrar. Así que, bueno, los afiliados ya van a tener un nuevo servicio, un centro de hemodiálisis desde el sector privado y también contamos con el sector público que también reciben nuestros afiliados. ¿Se puede adelantar algo con respecto a los valores, algún tipo de descuento en cuanto a lo que compete la Obra Social? Prontamente cerramos este convenio y el afiliado no tiene que abonar nada porque esto es alta complejidad, digamos, estas son patologías muy complejas donde esta herramienta de tratamiento la cubre la Obra Social. ¿Cuánto a los abonos y contribuciones, cómo vienen estos pagos? Con mucha satisfacción lo puedo decir porque, y voy a tomar palabras del mismo personal de la Obra Social que dicen nunca visto, ¿no? Porque nosotros estamos, el gobierno ha cumplido, el ejecutivo de la provincia está al día en cuanto a aportes y contribuciones con relación a la Obra Social, lo que nos permite mejor ordenamiento, mayor planificación y sobre todo cumplir con nuestras obligaciones. Así que bueno, esto yo lo digo con orgullo, más allá de tener mucha afinidad con el gobierno que emprende la señora gobernadora en calidad de afiliada, lo digo porque esto ha sido un reclamo histórico que hemos hecho los afiliados, que los aportes y contribuciones de los empleadores deben estar al día. Por otra parte, estamos también prontos a cerrar el convenio que establece la deuda consolidada del Tribunal de Cuentas al 2015, al 31 de diciembre. Así que bueno, son ingresos que cuenta la Obra Social con la cual puede establecer mejores convenios porque al tener al día el pago con sus prestadores, esto nos posibilita estar en una mejor posición en la negociación y los afiliados cubiertos sus servicios. En los afiliados simplemente hay un coseguro que paga, que esto es inherente a todas las obras sociales, un porcentaje afronta que es el mayor la obra social y un mínimo porcentaje afrontan los afiliados. Por lo tanto creo que hoy estamos en un momento óptimo de la obra social, acrecentando servicios, cumpliendo, sobre todo cumpliendo con las obligaciones que era un gran reclamo y contando con este gran apoyo del Ejecutivo porque si la obra social no tiene ingresos, no puede prestar salud en un momento histórico donde los costos son millonarios. Yo escucho todo el día a los afiliados a veces al afrontar un coseguro, pero no dimensionan que a veces 70 pesos implica prestaciones de 8.000 a 20.000 pesos o un coseguro de 200, que son prestaciones altísimas. Así que realmente podemos estar muy orgullosos de la obra social que tenemos. Nosotros vamos a hacer el primer corte del noticiero, pero recuerde, siempre puede encontrar todo el contenido y toda la información a través de nuestra página web en el www.canalonsusaya.com.ar Allí también pueden ver durante todos estos días los materiales que estamos subiendo, las notas y también entrevistas que estamos haciendo aquí en vivo en nuestra columna de Economía. Hablando de columnas, lo que se viene ahora, vuelve el deporte al noticiero. Corte y ya venimos. ¡Gracias!